¡Bueno! ¡El espectáculo tiene que continuar! ¡El grito de la chica! ¡Hola! ¿Cómo está mi gente linda de todo el Perú? Aquí te canta tu amiga de siempre, Filomena López ¡Ajá! Y la has mantenido en el escenario, ahora sí, para conquistar tu corazón Perú ¡Malditos arriba, malditos arriba! ¡Ajá! ¡Bailemos, gocemos, gocemos, bailemos! ¿Dónde está la gente linda de Puno? ¡Los amigos de Juliaca! ¡La gente buena en Zambia! ¡Cantemos chica! Amarte no pudiamos, quererte tampoco Porque tú tienes tu familia y yo soy abuel solterita Por eso no puedo amarte, búscate otra amante ¿Qué dirán las mujeres? ¡Ahora! Me mientas, no me niegues, tú tienes tu esposa No quiero más obligaciones, tampoco quiero que me insistas Porque tú tienes tus hijos, yo no quiero ser la otra Y ese corito bien fuerte Yo no quiero estar en lágrimas de tus hijos Tampoco quiero verlos llorando y sufriendo ¿Cómo dice? ¡Cómo dice! Y yo no quiero estar en lágrimas de tu esposa ¡Ajá! Tampoco quiero verla llorando y sufriendo Búscate otra amante ¿Por qué serás así? ¿Por qué? No, yo no quiero ser la otra Por favor No quiero ser tu amante Pero comprende, mujer Búscate otra Búscate otra ¡Qué mala eres! ¡Qué mala eres! ¡A ver dónde está el público! Saltando, saltando ¡Eh! ¡Eh! La palma salga así ¡Sí! ¡Sí! Saltando, saltando ¡Eh! ¡Eh! ¡Esa vueltecita! Pasito, pasito Por aquí Pasito, pasito Por allá Pasito, pasito Por aquí Y siempre con un hito ¡Records! ¡Uno! Amarte no pudiamos ¡Ajá! No quererte tampoco ¡Canta, canta mami! Porque tú tienes tu familia Y yo soy agua solterita Por eso no puedo amarte Búscate otra amante ¡Y las chicas solteritas como cantan! Mientras no me niegues Tú tienes tu esposa No quiero más obligaciones Tampoco quiero que me insistas ¡Allá! Porque tú tienes tus hijos Yo no quiero ser la otra ¡Chica cantando fuerte! Yo no quiero estar En lágrimas de tus hijos Tampoco quiero verlos Llorando y sufriendo ¡Eso sí! Yo no quiero estar En lágrimas de tu esposa Tampoco quiero verla Llorando y sufriendo ¡Búscate otra amante! ¡Nos vamos por la costa! Tierra y selva Tierra y selva De mi querido Perú Yo no quiero estar En lágrimas de tu esposa Tampoco quiero verla Llorando y selva Llorando y sufriendo ¡Búscate otra amante! ¿Dónde están las solteritas? ¡Por aquí! ¡Arriba las cervecitas! ¡Y arriba la alegría! ¡Ahora sí! ¡Vamos a bailar Hasta las últimas consecuencias Con tu amiga de siempre ¡Filomena López! ¡Así, así, así! ¡Zapatea! 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 ¡Miren amigo Vicente Teodosio! ¡Budiel Medina! ¡Ella es la única! ¡Filomena López! ¡Santa Rosa Melgar Puno! ¡Y la gente buena que levante las palmas! ¡Obras y mujeres con las palmas arriba! ¡Obras y mujeres con las palmas arriba! ¡Suavecita!